¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el regional de Montalfan, en Jupinorte, así que está todo lleno y os voy a enseñar un poco el día de hoy, a ver qué tal sale y veréis mi desprofile. Así que, nada chicos, adiós. Bueno chicos de La Quiave, ¿cómo vais? ¿Qué tal vais? ¿Cómo lo llevas? Bueno, podría ser mejor. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te digo bien, pero no, mal. Yo voy casi como él, voy todos dos desde que hemos venido a jugar, hemos venido a conocer a la gente otra vez de nuevo. Eso es. Y mirad cómo está por allí y en la puerta toda la gente que hay. Estoy esperando la siguiente carrera. Sí, a ver qué tal. Sí, 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 sí. Visitarle, Anulis, Anulis, a partiros. Otero, ¿cómo va el stream? Seguidle. Seguidle. Sí. Sí. Bueno chicos, seguidle, seguidle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos. Tres, tíos. Miles andas la gente, pero... Más mi, más pegados. ¿Qué tal tú? Pues voy 3'3, esta última... Yo también, bro. Esta última contra David Ferraero, le jodió, Z Huéquez, le jodió, Z Huéquez. replacement. ¡Kefra! Camilo, hoy te he quitado el top 2 No, no ¿Cómo has quedado, tío? ¿Eh? ¿Cómo has quedado? 6-1 Y ahora toca el top 8 ¿Con qué has jugado? Eh... Enhorabuena, Camilito, enhorabuena ¿Qué? 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 Y ese es Marika Y el momento... A ver, mucho ruido, pero bastante bien O sea, está yendo bastante fluido No hay mucho follón En cuanto a normas y tal A tu susto, pero nada Pues nada, muchas gracias, Joel Venga, tío Adiós Ese tío Me ha ganado vilmente con una mogueta Turbo Atraco Turbo Atraco Turbo Atraco Esto lo va a ver después, pero... Ha jugado bien, eh Ha jugado bien Anulis ¿Qué? ¿Y cómo crees que irá en Barcelona? ¿Mejor que aquí o no? No va a ir bien, no va a ir bien Madre mía No va a ir pasándolo bien, igual que aquí Madre mía A todos y a echar una risa Sí No somos carne de meta No, no, yo lo he intentado, pero me han dado por el saco Lo que hay, lo que hay Sí, sí, sí Lu parece que sí Lu parece que sí, ¿no? Lu ha quedado bastante bien Lu no lo sé Lu, ¿qué tal ha ido? No puede He topeado la primera vez en toda mi vida, tío, estoy flipando Ya me contarás que yo no me he quedado el top ¿Qué tal el torneo? ¿Cómo lo has visto? Guay, lo he visto guay ¿Sí? Sí ¿Contento? Me da coraje que yo no he podido jugar Ya Ha mordido el perro Pero bueno, aparte de eso, bien, pues guay, esta gente muy animada y tal, con mucha hambre, sí, sí ¿Repetiremos? ¿Alguna vez? No puede estar informe, pero tiene cositas ¡Ah! Una, muchas gracias Rafa Gracias guapo Adiós Y nada chicos, espero que os haya molado mucho el vlog que he hecho Os voy a dejar aquí una fotillo de los ganadores ¿Vale? Les tenemos por ahí a Iván Nanu y a Antonio Mi enhorabuena Os juego con pan Un... Un gusto verle Voy a poner también por abajo si me deja débil El... Lo de las decklis y todo Voy a preguntárselo a ver si me deja Y voy a dejar también, que os dije, mi deck profile Pero lo voy a dejar en la... En la caja de comentarios Voy a poner ahí el... El link a... Al DBS deck Y... Lo veis desde ahí, así no os doy más la matraca, compadre En breve subiré uno de cooler Que lo estoy checheando y dejándolo todo bien Y nada, dar las gracias también a Anglad Por dejarme la SCR, tío Y... Será que lo devuelve, se me olvidó Me fui rápido y se me olvidó dársela Así que nada Hasta aquí el vídeo Bueno, vais a tener un pequeño post créditos De... Un chavalín que es una máquina Con 12 años jugando en regional Y top 64 justo, o sea Es para quitarse el sombrero Una máquina, una máquina Así que nada, nos vemos en el próximo Que es en Barcelona Y vamos a ver si quedamos mejor Hice top 54 A ver si hay más suerte Venga chicos, arriba la comunidad de Dragon Ball Adiós Bueno chicos, y aquí tenemos al futuro de Dragon Ball A Manu ¿Quieres decir algo? Hola... Chicos, para todos los fans de Puyiño Por favor, jugad Dragon Ball Seguidlo Y por favor A nuestro niño enseñe a jugar Para que el juego tenga más comunidad Eso es Eres una máquina Di que sí, di que sí Así que nada, yo creo que por aquí va a ser el vídeo Muchas gracias Un crack Ha quedado al final 3-4 Y ha quedado top 64 ¿Cuatro? Muchas gracias Muy bien, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Dos Mira, con 12 añitos, eh Contra todos estos Que somos casi... Casi, casi, casi del incerso Así que nada Bueno chicos, nos vemos en el siguiente Adiós Adiós